hola rosa bienvenidos a un vídeo más espero que les gusten los vídeos de menios blog suscríbase a la campanita de notificación para que youtube les indique y les avise cuando yo suba un vídeo nuevo espero que les guste este vídeo y comenzamos un vídeo de la campanita de notificaciones en el vídeo de la campanita de notificaciones Ok, en esta ocasión vamos a utilizar este saco de harina que vamos a hacer bolillos. Ok gente, para esta receta de este bolillo vamos a necesitar 3 cucharadas de manteca vegetal. Bien copeteadas y levadura, ahí vienen 2 cucharadas de levadura y aquí es una cucharada de sal y otra de azúcar. Y aquí en este recipiente ya tenemos 3 tazas de agua que son las que vamos a necesitar. Y harina, se van a necesitar 9 tazas de harina. Aquí ya tenemos las 9 tazas de harina. La taza que estoy utilizando es esta, es una taza que es para medir lo que es la harina. Ok, yo así, vamos a empezar a poner los ingredientes. Vamos a poner lo que es la levadura. Ahí está. Y el azúcar y la sal. Y vamos a empezar a revolver un poquito. Ok, vamos a empezar a revolver todo lo que es la levadura, la sal y el azúcar. Vamos a ver que tal nos quedan estos bolillos. Si nos quedan, hacen la receta. Si no, pues, ni modo. No pasa nada. Ok, vamos a comenzar a agregar el agua. Poco a poquito. Ahí está. Yo estoy agarrando el agua de aquí, de la misma que había medido. Vamos a empezar a juntar toda la, todo el agua para que se empiece a hacer la masita. Y empezar a hacer los que son los bolillos. Poco a poco, tienen que ir agregando el agua. Para que no se les haga un batidero. Poco a poco. Como la sonquilla tiene experiencia, pues ya. Ya lo hacen como si nada. ¿Verdad? Pero los que no tienen tanta experiencia como yo. Pues al pasito. Vamos a ir agregando más agua. Porque ya se me está pegando los dedos. Aquí le vamos a echar. Ok. Ya está. Ya ahora sí, ya le toca el torno a la manteca. Ahí está. Ahí está. Ya le pongo esto por acá. Ok. Ahí está. Poco a poquito. Ok. Hay que ir integrando todo poco a poquito. Para que no se les haga un batidero. Ya que de todas maneras se va a hacer un batidero. Pero. Pero no tanto. Vamos a ir agregando más agua. Y aquí está el agua. El agua que van a utilizar aquí es. No tiene que estar. Ni. Ni muy caliente. Ni muy fría. Tiene que estar. La temperatura ambiente. Si. Si es necesario. Tenerla a temperatura ambiente. Ahí va poco a poquito. Salimos agua. Así es como ya va el proceso de. De la masa. Para hacer los bolillos. Sin caso que les haga falta más agua. Le echan agua. Si no. Con la. Con la. Con las tres. Con las tres tazas. Es suficiente. Y así es como ya va la harina. De la. De la masa. De la masa. De la masa. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que vamos a amasar? es la masa este si se va a necesitar un poquito de producto de gallina porque está muy dura así que si están pelados con la novia aquí descritense las mujeres están enojadas con el marido también aquí descritense así es como ya más o menos va quedando después de un rato de estar amasando así es como va quedando y así es como quedo yo todo sudado todo sea por tragar pan tragar bolillo pero ahí va así así sucesivamente como les dije esto se va a ocupar producto de gallina y lo malo que no tengo ni gallinas voy a tener que ir a usar guajolotas son las únicas que hay aquí en Minnesota unos guajolotes ya después que se terminó de amasar lo que es la masa lo vamos a dejar aquí aquí lo vamos a dejar reposando por más o menos media hora ahí está y ahorita en un segundo para ustedes lo volvemos a amasar ok gente así es como ya quedó la masa después de haberla puesto en este balde y ahí está ahora vamos a pasar a partirla porque ya no tengo listo un cuchillo voy a buscar el cuchillo aquí vamos a sacar dos pedazos ahí está ahí está dos pedazos ahora vamos a sacar de aquí uno dos tres yo creo que van a ser cuatro cuatro pedazos ahí está el uno ahí está el otro y aquí está el otro ahora el otro aquí está el otro y aquí está el otro y aquí está el otro sí en total son ocho van a ser ocho vamos a proceder a hacer las las bolitas ahí está ahí está y aquí está el otro los otros ahí está ahora que sigue, vamos a hacer el bolillo va quedando aquí eso te lo voy a poner aquí está uno aquí está otro ahí está ahí está el otro ahí está el otro ahí está el otro son los últimos y ahí quedó así es como les tiene que quedar y ahora lo vamos a tapar como yo no tengo rollo de papel para envolverlo bien estoy utilizando estas bolsas por si en caso que ustedes no tengan también pueden usar unas bolsas de plástico y así nada más ahí está una si ustedes tienen plástico este rollo de plástico lo pueden utilizar si no las bolsas también está bien así es para que crezca un poquito más ok algo así les tiene que quedar más o menos más o menos aquí tiene otra charola más que la tuve que cambiar porque la bolsa estaba demasiado pequeña no cabía entonces tuve que cambiar esta que estaba más pequeña y la otra estaba más grande entonces no cabía y así es más o menos como les tiene que quedar ya sea que tengan como les digo ya sea que tengan este plástico de ese de ese que se pega lo pueden usar o si no por por plan plan B usar las bolsas y también aquí están estas donas que también se elaboraron pero eso se los voy a mostrar en otro video ok raza y así es como les va a quedar van a quedar los bolillos mira ven como aumentaron su tamaño mira ahí está ahí está ahí está ahí está para que se vea ahora vamos a proceder a cortar y para esto voy a ocupar echarle aquí este cuchillo la mera verdad les digo una cosa mi respeto es para todos los panaderos que hacen pan porque uno nomás va y y este y lo va y lo compra y ya lo compró ya ya se ya se ya se va para la casa con su pan pero no saben todo lo que se tarda uno en hacer un un bolillo nomás de pensar ya se me quitó unas ganas de comer bolillo así así poco poquito yo no tengo un cortador así de bolillos así con harto filo pues lo estoy haciendo de esta manera porque también si alguien va a hacer el bolillo y no tienen tampoco un cortador o una navaja masquilosa también con el cuchillo se puede bien facilito y ahí está este los otros dos que ahí está el bolillo ahora si ya mira como va quedando bueno ahorita pero pero un poquito esperen ok ahora aquí eché un poquito de aceite y con una toallita se la va traduciendo con la rendijita que ya le habíamos hecho mira aquí está lo mismo lo mismo lo mismo a lo mismo los el aceite, esta fácil, unas cosas del otro mundo, que sigue, si no tienes una brocha, lo puedes hacer con una toalla, y así hasta que termines todos los panes que hayas elaborado, ya terminamos, y ahora, vamos a poner el horno, yo tengo horno eléctrico, ahorita lo voy a mostrar, ok, este es el horno que vamos a utilizar, ahí está, y vamos a poner la temperatura a 380 grados, así es más o menos, como les tienen que quedar los polillos, así es como vamos con los polillos, y no piensen que Major Blog se va a hacer panadero, no renuncio a la profesión de panadero, ya que hacer panadero no es nada fácil, son muchas cosas que hacer, y ya pusimos los primeros 4 bolillos, ahí están, ok, algo más o menos así, es como te tiene que quedar el polillo, son los primeros que saqué, los otros todavía están en el horno, y todavía están cocinando, pero es algo más o menos así, eso como si intentan bailar, aquí está el horno, así que se caí, la hora de diseñ fairly bien y así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!